salud gente bienvenidos nuevamente al canal de frengel de dadi 87 y hoy me encuentro en flight simulator desde el Xbox serie x y si serie x hubieron unos cambios hay unos cambios en el canal Xbox serie x vamos a ver si hacemos un viajecito este es mi isla preciosa isla puerto rico estamos en un robin de r 400 y vamos a seleccionar la pista de salida vamos a ver si salimos desde la pista 12 del aeropuerto de mercedita en ponce fijamos salida y vamos a fijar la llegada en isla grande puerto rico san juan puerto rico y aquí vamos a fijar la llegada esa ruta la vamos a hacer en aerovías de baja altitud así para que nos marquen la rutita con esa de las bajas altitudes los puntitos y vamos a ver si lo hacemos si llegamos bien si volamos y nos estrellamos vamos a verlo este juego es un juego precioso vamos a escuchar las instrucciones nos están dando instrucciones ya para el despegue es un juego que es precioso es un juego que utiliza a los gps y mapas reales de satélite para para crear el mapa y lo que nosotros vemos esto para mí es increíble estamos ahí ya taxiando en rumbo hacia la pista y vamos a ver cómo nos va en esta rutita vamos en un robin de r 400 soy nuevo en este avión yo normalmente utilizo aviones cessna pero vamos a darle estamos listos para volar en qué ocurre ya estamos ahí en la pista estamos listos para despegar vamos a la cámara de afuera para eso de que se vea y nos dice arriba encima de mí nos dice que soltemos el freno de mano un freno de mano acelerar al máximo para y mantener la aeronave y recta todavía no estoy familiarizado del todo con lo que es la comunicación con la torre de control para poder hacerlo desde el taxi si para aterrizaje esto lo puedo hacer pero despegando todavía me falta un poquito de trabajo tengo los flaps arriba así que por ahí aceleramos al máximo y ya podemos ir subiendo ahora el morro vamos para arriba despegamos ahora nos dice que sigamos en línea el objetivo seguir en línea con la pista yo lo tengo lo los ajustes en fácil porque en el modo simulación completa es complicado y si uno está comenzando si lo he jugado pero todavía todavía hay que practicar vamos más a ir practicando y soltándonos poco a poco ahora mismo el avión hay muchas cosas por ejemplo que se va controlando eso pero ahí nos dice que lleve llegamos a que el punto a 600 pies y que vamos a seguir subiendo si se fijan abajo en el reloj está debajo de mí dice la altura y vamos ya por 500 así que vamos a ir llegando a 600 que estamos por ahí cuando llegue al 0 estamos notificando a la torre que ya pasamos los 500 pies vamos a ver si vemos si veo el mapa el mapa no es la tensa la navegación para poder entender lo que me están hablando que nos mantengamos a 5500 pies así que vamos para aquella ruta seguimos con el acelerado hacia el máximo y vamos en rumbo a ese punto a ver si me muevo me dice que tengo que ir al punto que está marcado ahora me está mandando para allá tengo que ir ya allá a mil 750 pies así que vamos para aquella ruta hacia aquel punto está muy hacia arriba el pico pero ya vamos 1300 vamos bien el jueguito hay que uno le dedica tiempo y la realidad es que es entretenido miren qué bonito poco he hablado del mapa ahí estamos viendo la zona de juana díaz ya entiendo yo no estamos todavía saliendo mercedita miren ahí está el aeropuerto aguilita dice pueblo este así que allá delante está lo que vendría siendo juana díaz por ahí vamos a pasar el expreso y otra zona vamos a seguir subiendo ya vamos en 1600 más o menos y dice que estemos a mil 750 pies allá de la jumbo ande en el avión gente y recuerden que jumbo no se queda en ningún sitio me gusta usarlo de afuera pues me disfruto verla la vista yo me siento que voy para casa espero que les guste este videito y yo había que comenzar una serie de de flight simulator en la cual ya llegamos más o menos a la altura que nos pide ese punto así que vamos bien en la cual iba a las ciudades que usted me dijera de su zona miren ahí vemos juana díaz miren qué bonito centro comercial el mapa es real esto no es invento dibujito de gps son imágenes de satélite para utilizando las para el juego así que ya vamos cruzando la isla de puerto rico miren ahí el expreso 52 que va de san juan a ponce de ponce a san juan depende 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 de su punto de vista por ahí vamos en ruta en cuanto dura este vídeo yo creo que va a ser como 45 minutos el viaje la realidad es que el juego es brutal y grabando estoy nervioso tengo que decirlo estoy acá aquí pero ahora ya no era vamos pasando por la zona de río cañas abajo todos esos puntos son puntos son puntos de interés y ese tipo de cosas de información uno puede ir allá y igual y dice que sigamos hacia allá mil 750 pies estamos más alto pero vamos bien puedo bajar un poco la velocidad para no castigar el motor ya que vamos a ir a la altura que nos pidieron vamos a bajar un poquito para que no sigamos subiendo y buscar a mantenernos y que el motor vaya un poquito más suave dice que lleguemos a 3600 pies hacia allá así que nos dirigimos hacia ese otro punto y así es más o menos el juego lo están pero que lo vayan entendiendo celebramos nuevamente para entonces comenzar la subida y a ver si llegamos a los 3600 pies para arriba turbulencia otra cosa el clima en el juego yo lo tengo que es el de la vida real así ahora mismo está el el clima en esa zona estamos a 10.40 millas náuticas si no me equivoco si lo digo mal corríjame porque yo no lo sé todo así que te acepta comentarios regáñeme fren lo hiciste mal esto hiciste bien esto pero la realidad es que estamos aprendiendo y el juego me gusta vamos acelerado al máximo seguimos la subida ya me regañó ya me regañó ya me regañó el avión que estaba muy muy para arriba eso tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo en el lago y allá no recuerdo el nombre soy de trujillo, carraízo, manatí gente de este juego cuando uno comienza que se monta en el primer avión yo no me atrevo, sin miedo a equivocarme, es la expresión que quiero usar sin miedo a equivocarme, todo el que ha volado va a buscar su casa yo no la voy a mostrar aquí, porque es la vida real, es el GPS ustedes van a saber donde vivo, pero lo primero que yo hice cuando me monté en el avión fue ir a buscar mi casa por ahí vamos 3.600, estamos ya en lo cerca de los 3.000 así que tenemos espacio todavía para seguir subiendo y vamos en rumbo hacia allá cruzar la cordillera central de Puerto Rico que bonito no, que los juegos de video, los juegos de video hacen daño y yo sé que daño hacen no gente, es como todo las redes sociales hacen daño y tú te pasas metido viendo chismes y viendo problemas y viendo eh viendo mujeres con ropa con poca ropa charlatán es todo con moderación seguimos en la subida estamos ya a 3.200 más o menos y hemos llegado ya casi casi al centro de la isla más o menos miren que bonito se ve la costa del sur entonces está el sur de Puerto Rico así que de allá fue que arrancamos y gente así mismo es Puerto Rico esta es mi isla miren el pueblo de Cobamo que bonito por ahí es que está en Santa Isabel por ahí es que están los molinos de generar electricidad y que no generan yo creo no te pares ahí Efraín no te pares ahí que el suscriptor la estrella te va a decir Efraín no hables de eso no hables de eso evita problemas y es cierto la realidad es que es cierto es real estamos llegando al centro de la isla un saludo te da que te quiero a ver que vemos por ahí más o menos unos 3500 pies y por ahí está el barrio Pulguillas esas casitas en el campo vamos pasando la zona montañosa de Puerto Rico en dirección a Isla Grande San Juan usted sabe que es lo mejor de estos videos que después yo me siento y lo veo completo y ahí es que yo en realidad disfruto grabando no disfruto prácticamente nada cuando cuando me siento después a verlo es que ahí de verdad lo disfruto de verlo estamos ahí a los 3600 el próximo punto parece que es aquel día allá vamos a ver que nos dicen baje un poco la velocidad del motor para que esté en verde y mantener el estilo estamos llegando a Barranquitas y mi hijo si lo sé lo sé siempre me da detalles eso es bueno que de esos detallitos ya que uno no conoce el juego iba aprendiendo vamos pegadito a la zona Barranquitas Naranjito Corozal para acá para acá está Corozal para allá vivo yo Manatí estamos llegando al punto y vamos para allá 148 pies dice ahí así que hay que ir bajando ya bajar la velocidad para comenzar el descenso poco a poco poco a poco el quería que subiera 5500 pies pero el punto dice otra cosa yo voy a seguir lo que dice el público aquel dice 148 necesito que alguien me oriente y me diga que es lo que está pasando pero por ahí vamos voy a subir a los 5500 pero es que no me sale como un objetivo entonces me confunde vamos a darle para arriba 5500 ahí que dice tengo autorización para derrizar pero ahí dice que es 1600 pies vamos a ver vamos a ver que ocurre chequear el mapa donde es el mapa donde es el mapa el mapa está aquí ya sé ya sé ya sé vamos bien vamos en ruta y ya tengo la autorización para aterrizar no me han puesto la marca pero ahí vamos tengo que configurar el piloto automático cuando pongo el cursor se baja y por eso baja la velocidad ahora vamos al punto y se saque a 1600 pies vamos para allá vamos a ver No voy a configurar eso, eso va en el viento. Estamos por toda alta si no me equivoco, ya veo el norte, naranjito aquí adelante, gracias, gracias Juego por ubicarme. Estamos llegando a naranjito. Si voy bien, el aeropuerto es allá, que el punto blanco que se ve allá debe ser el aeropuerto, así que hay que llegar en 1600 pies hacia ese punto para entonces hacer el giro hacia la derecha e ir bajando y aterrizar. Yo creo que voy bien, vamos, vamos, que la cosa es que no nos estrellemos. Pues que lleguen los cosos allá vivo y a salvo. El pueblo de Aranjito, gente, miran qué bonito. Este es uno de los pueblos pequeños de Puerto Rico, cerca de Bayamón. Miren la cancha, la pista. Mucho que fui yo a trabajar al pueblo de Aranjito allá. Al nido de los changos. Me juegan mucho vólibor. Así que aquel día allá, aquel pueblo que se ve allá es Corosal. Adelante debe estar toda Alta Bayamón. Esa es la área metropolitana. Ve que ya se ve mucho más cemento. El fuego está brutal. Y por ahí hay un puente bonito. Ese que se ve ahí, ese lago es el lago La Plata. Ve, ya para esta zona conozco un poco más. Ese lago que se ve ahí es el lago La Plata. Es un lago, una represa. Que le suple agua a lo que vendría siendo toda esa área de Bayamón. Aranjito, o sea, a esa zona por allá. Ya está motorizado para aterrizar. Así que vamos bien. Miren toda Alta allá. Toda Alta. Luego está toda Baja. Dorado. Un poquito más allá, más al norte. Vamos bien. Vamos bien. Dice Barboni. Vamos bien. Los billetes si no sobran. Vamos bien. Miren la represa ahí, gente. Lo que les comentaba. Miren la represa ahí del lago La Plata. Qué bonita. Y la zona, la zona de camping del lago La Plata. Que es eso que se ve ahí abajo también. Muy bonito. Dando una foto para la miniatura. Galateo. El sector pájaros. Bayamón. Mucarabones. Vamos hacia toda Baja. Allá. Está brutal. El fuego está brutal. Es precioso. El fuego es precioso. Es práctica, gente. El Flight Simulator. Mucha, mucha práctica. El fuego está brutal. Comprinado. Vamos a 2200. Dicen 1600 adelante así que seguimos por ahí. Candelaria Arenas Pasando por el barrio Mucarabones Mirenlo allá San Juan Para allá es que queremos aterrizar Ya estamos a 2.000 pies de altura Vamos a subir un poquito Vamos a seguir bajando, mantenernos ahí 1.600 que es lo que nos piden 1.900 estamos bien Miren el Expreso 22 Y el verdedero de toda baja por aquí, que está Costco Ahí sí vemos el Costco Mirenlo allí Mirenlo allí, este es el Costco Ay, me estrello yo por estar viendo el Costco Este es Costco Ay, acelera Va a ser que no tengo el piloto automático configurado Y cuando me cambio para allá Se cambia automático a piloto automático Y cambia la velocidad Pero nada, ya lo cogimos, ya lo agarramos Pero ahí vimos el Costco Levitán, la zona de Levitán Sabana seca Pueblo de toda baja ¿Dónde está el pueblo? Está por aquí Tiene ingenio Es aquel pueblito que se ve ya Está brutal Y como uno sabe dónde está Por lo menos yo sé dónde estoy 1.600 Échate para acá Échate para acá Que es para allá Ahora sí, vamos bien gente Nosotros vamos para allá Ya estamos con este puntito Debemos estar ya cuadrado con la pista O casi casi El que nos dice ahora Iba muy alto y no lo marco No puede ser Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Iba muy alto y no lo marco Vamos a subir Vamos a subir Ahora sí Márcalo Julia Ah, es que ya tengo la autorización Lo que tengo es que seguir para allá Eso es El que vuelve y me dice que vuelve para allá Gente, hay que aprender a usar el juego Voy para la pista Voy para la pista Pues ya tengo autorización de pista Ha de darle aquí Solicitar dirección a aeropuerto Ya vamos por ahí No me han dicho nada No me han dicho nada El B.M. está mandando para allá No voy para allá No voy para allá Ahí vamos Ahora sí ahora solicitar dirección Dominic Side Tower Robin Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra no conoce bien la zona Solisite Instructions Al Aeropuerto ese punto ahí es la pista no me han dicho nada Dominic Side Tower Robin Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra no conoce bien la zona Solisite Instructions Al Aeropuerto Dominic Side Tower Robin Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra no conoce bien la zona Solisite Instructions Al Aeropuerto no me dicen nada vamos para allá estamos a mil pie de altura vamos a aterrizarlo nosotros miren el morro allá a la izquierda esta isla de cabra Cataño vamos bien vamos a aterrizar en la pista ahí es que yo quiero ir esta es la isleta de San Juan seguimos bajando no me ha salido ningún otro objetivo son cosas que no entiendo del juego no sé si es que está bugueado no sé si es que lo estoy haciendo mal no lo sé ahí vamos ahí vamos creo que voy muy bajo pero ya estamos cerquita vamos por el piso vamos a aterrizar a la media pista pero frenamos vamos a aterrizar a la media pista pero frenamos frena 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 gente hay que practicar pero caímos caímos y estamos vivos caímos y estamos vivos desgraciados frena 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 hay que practicar hay que practicar no 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 CC por Antarctica Films Argentina